Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Este es un canal de tutoriales de pintura y dibujo para todos los niveles. Vamos a ver varios azules diferentes y para ello tenemos que partir de una idea básica que es que el azul se hace con azul. Esto parece extraño pero es que es así porque como el azul es un color primario es decir que no sale de mezcla, los primarios son los que no salen de mezcla entonces nosotros no podemos conseguir ningún azul del tipo que sea mezclando dos colores que no contengan nada de azul. Necesitamos empezar por un azul concreto y mezclarlo con otros dos colores pero necesitamos tener uno y ¿cuál es el que tenemos que tener? El que mejor nos viene es este que es el azul cian, que es el color primario. Bueno, pues echamos cian en nuestro plato y de este van a salir todos los demás azules. A partir de este vamos a hacer ahora el azul cerúleo. Echaríamos cian y un poquito, un poquito de magenta pero tiene que ser muy poco, solo para que le cambie ligeramente el tono. Son aproximadamente nueve partes de cian y solamente una parte de magenta y le vamos a añadir un poquito de blanco El azul cerúleo, si buscáis en diferentes guías de color veréis que también a veces se denomina azul celeste o azul cielo porque prácticamente es el mismo, tiene esas dos denominaciones pero también en algunas guías viene el azul cerúleo con una ligerísima diferencia al azul cielo o azul celeste. Y el celeste sería prácticamente igual pero en lugar de darle nueve partes de cian y una de magenta le damos un poquito menos de magenta y le damos blanco también, si queremos, para hacerlo más claro porque se supone que el azul celeste es como un azul del cielo y al cerúleo en realidad se le considera igual también Un celeste y un cerúleo que en algunas guías vienen como si fueran el mismo y en otras son ligeramente diferentes El cerúleo tiene un poquito más de magenta pero los dos tienen muy poquito magenta en realidad Vamos a hacer ahora el azul verdoso o azul verde Tenemos que poner mitad de amarillo que de cian o incluso un poco menos de amarillo Vamos a verlo aquí Y con este color, con el azul verdoso o azul verde también nos ocurre como nos pasaba con los dos colores anteriores que en realidad es igual, es prácticamente igual que otro color que es el llamado turquesa, azul turquesa ¿Veis? Vamos a añadirle un poquito más de cian porque ahora parece verde azulado y es que es lo que ocurre con los colores que son matices muy vagos muy difíciles de definir y entonces entre un azul verdoso y un verde azulado es que prácticamente no hay diferencia es un ligerísimo matiz vamos a hacerlo que quede más azul que verde y entonces sería este un azul verdoso y también un turquesa Otra forma de hacer un turquesa si no tenemos amarillo es echar cian y verde, si es que tenemos verde así también conseguimos el turquesa porque para casos lo mismo como el verde está hecho de cian y amarillo le he echado demasiado verde le puedo echar un poquito más de cian y obtendría el mismo color que con cian y amarillo para hacer el azul prusia podemos coger cian menos de la mitad de magenta y otro tanto más o menos de negro conseguiremos un prusia oscuro vamos a añadirle un poquito más de cian un poquito más porque ya os digo que como es difícil calcular así las cantidades tenemos que fiarnos también un poco de lo que nosotros veamos y este sería un azul prusia oscuro si lo queremos aclarar y le echamos blanco ¿qué nos ocurre? pues nos va a ocurrir que se nos va a transformar en una especie de gris ¿lo veis? entonces tenemos que añadirle más cian y así conseguiríamos un tono prusia más claro y esto es todo os espero en otros vídeos de este canal hasta la próxima